Bienvenidos a la Facultad de Psicología, mi nombre es Gabriela Bañul, soy la responsable del curso Introducción a la Formación en Psicología. Estoy aquí para explicarles un poco cómo está organizado este curso. Lo primero que les quiero mencionar es que este es un curso que forma parte de un módulo. El plan de estudios de la Facultad de Psicología se organiza en ciclos, ustedes saben tiene tres ciclos, el inicial, el integral y el degreso. Y a su vez tiene módulos que definen trayectos formativos que acompañan todo el proceso de formación. Este curso pertenece al módulo referencial que tiene dos cursos en el primer ciclo, o sea en el primer semestre y en el segundo semestre. Un curso en el ciclo integral que tiene por nombre Construcción de Itinerarios. Y un curso en el último semestre de la formación que se llama Referencial de Egreso. Así entonces el módulo referencial les ofrece a ustedes un espacio en el proceso de la formación donde ir pensando y reflexionando a la luz de los documentos y de los textos que les vamos a ir presentando cómo ustedes se van incorporando al proceso de formación en la Universidad de la República y a su vez cómo van construyendo su propia formación como psicólogos y así entonces ir reflexionando no sólo sobre los textos que estudian sino cómo estos textos resuenan en ustedes y de alguna manera van generando procesos en los que ustedes pueden ir imaginándose como psicólogos en un futuro. En el módulo referencial aquí les presento una diapo en la que más o menos se demuestra cómo este es un proceso que va teniendo continuidad en el desarrollo de la carrera. Así se representa el módulo referencial. Es importante que ustedes sepan que este es un proceso que acompaña toda la formación. En este curso en particular vamos a trabajar en dos ejes temáticos un eje que tiene que ver con la incorporación de ustedes a la Universidad de la República y cómo se va construyendo esta identidad del ser estudiante universitario en la universidad pública de nuestro país. Esto tiene una importante reflexión ético-epistémica para pensarse como ciudadanos responsables de un aporte que el país está haciendo en el proceso de vuestra formación y a su vez un segundo eje temático en el que vamos a estar trabajando las distintas modalidades, prácticas y formas del quehacer del psicólogo en el ejercicio de la profesión. Entonces, para esto les vamos a ofrecer dos modalidades de cursada una modalidad de cursada que será la modalidad más general que consiste en que ustedes se van a inscribir a grupos de aproximadamente 40 estudiantes con un referente docente que los va a acompañar en todo el semestre y otra modalidad de EFI que implica todo lo que dijimos antes pero además la posibilidad de participar como observadores en una o dos instancias de una práctica profesional. Esta modalidad tiene muy pocos cupos así que la mayoría de ustedes se va a incorporar en la modalidad de grupos sincrónicos, presenciales con un docente a cargo. En las modalidades de inscripción ustedes van a ver que las propuestas de horas y de días para inscribirse a estos grupos van a encontrar que algunas son presenciales en la facultad y otras son a distancia por Zoom, perdón, por plataforma Zoom pero todas son sincrónicas. Es importante que sepan que para obtener la aprobación del curso este es un curso que no tiene examen pero con el que ustedes se tienen que comprometer presencialmente y activamente en cada una de las instancias porque se trata de que ustedes puedan conocer a sus compañeros y a partir de este conocimiento también ir incorporando una estrategia que tiene que ver con la posibilidad de intercambiar con otros argumentos, definiciones, perspectivas y pareceres que los distintos textos que les vamos a ir presentando resuenan en ustedes. Entonces, tienen que asistir a clase tienen la obligatoriedad de asistir al 80% de las clases dictadas todo el que no asista al 80% queda automáticamente fuera del curso todas las tareas que los docentes les propongan hacer tienen que ser cumplidas por ustedes tienen dos instancias que son indiscutibles una es la primera tarea que es una tarea obligatoria y la entrega de esta tarea depende que ustedes permanezcan en el curso o no o sea, el que se inscriba, asista a una reunión pero no entregue la primera tarea automáticamente va a quedar fuera de la lista del curso y por lo tanto también va a perder el curso luego tendrán una instancia final de parcial, grupal que será evaluada por el docente a su vez, las distintas tareas que se vayan generando a partir de esta estrategia de evaluación continua y formativa también tendrán instancias de intercambio y evaluación de auto-evaluación y de evaluación entre ustedes bien, entonces lo que me resta por decirles es que esta es una propuesta de formación la que ustedes van a tener en el primer semestre es la única que les va a ofrecer una instancia de trabajo en grupos más o menos reducidos 40 estudiantes, no son pocos pero para la matrícula de la facultad este es un número que para nosotros resulta reducido ya que al primer año en la facultad de psicología se inscriben aproximadamente 2.000 estudiantes con lo cual disponer de un docente cada 40 realmente es un privilegio y es una inversión que la facultad está haciendo para generar entre ustedes redes de vínculo entre colegas, estudiantes que se van a acompañar en todo el proceso de formación hasta completar la formación de grado y recibirse finalmente como psicólogos bueno, hasta aquí lo que les quiero mostrar como un pantallazo general de la materia así que muy buen trayecto para todos y nos estamos viendo en el correr del año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!